Las organizaciones gremiales que representan al sector productivo y comercializador de medicamentos en Venezuela han señalado que existe un déficit de fármacos que estaría por el orden del 85% para el cierre del año 2016. Las cámaras y federaciones han hecho hincapié en que esta situación es consecuencia de la regulación del precio de las medicinas, pero en mayor medida por una deuda con proveedores internacionales que, según la Cámara de la Industria Farmacéutica, asciende a los 600 millones de dólares. No obstante, representantes de la cartera de salud del gobierno nacional han sostenido que en Venezuela están garantizados los principios activos para los medicamentos, detallando que en Venezuela existen fallas de abastecimiento de marcas comerciales. Para garantizar el acceso a las medicinas, el Estado venezolano ha puesto en marcha iniciativas como el Sistema de Administración de Medicamentos, Ciamet, y más recientemente el 0800 Salud Ya, medidas que, según organizaciones para la defensa del derecho a la salud, no han sido eficaces para los pacientes. 2016, además, sirvió de escenario para la instalación del motor farmacéutico, espacio en el que el primer mandatario nacional apostó por las alianzas con organismos privados e internacionales y una inversión para garantizar la productividad de este sector. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar, quien les acompaña de lunes a viernes, Stephanie de Sousa. Como ustedes ya veían en este material de nuestro equipo de producción, el día de hoy estaremos hablando sobre el desabastecimiento de medicinas e insumos médicos en nuestro país a propósito de la movilización que realizó el sector salud en la mañana de este día martes, exigiendo al gobierno nacional que solvente lo que son las fallas de insumos y medicamentos en el país para poder brindar una atención de calidad. También estos trabajadores del sector salud solicitaron mejoras salariales y el cumplimiento de la contratación colectiva. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba reporte guión bajo GV, la etiqueta del día de hoy, reporte medicamentos. Y la nueva ministra de salud, Antonieta Caporales, fue nombrada, recordemos, el pasado mes de mayo. Durante su nombramiento, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que uno de los problemas fundamentales a resolver durante este 2016 sería la situación de medicamentos y abastecimiento en nuestro país. Vamos a recordar cuáles fueron sus declaraciones. del sistema hospitalario público del país. Es una deuda que tiene la revolución con el pueblo de Venezuela. Tenemos que ir a una transformación eficiente, real, del sistema hospitalario de todos los hospitales del país. Es una gran tarea, sin descuidar el sistema barrio adentro. Es una tarea personal. Yo la asumo así, que es resolver el problema del abastecimiento de los medicamentos que necesita nuestro pueblo, en la red pública y en la red privada. Resolverlo de manera total, definitiva, absoluta. Es una supertarea. Tiene una cantidad de vericuetos y cosas que hacer. Hay que repotenciar 800 salud, 0800 salud y convertir el 0800 salud en el centro de mando de la construcción del nuevo sistema público de salud. Centro de mando. Porque el tema de los medicamentos, su producción, su importación y su distribución es implícito del sistema de salud. No puede ser visto por fuera del sistema de salud. Si no fuera por el sistema de salud público barrio adentro, el ataque que hizo la burguesía y la oligarquía para dejar sin medicinas y salud al pueblo hubiera sido devastador. Bien, frente a estas declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la guerra económica por la falta de medicamentos, nuestro compañero Carlos Peñalosa pudo conversar con los productores nacionales de la industria farmacéutica en nuestro país para conocer cuáles son las fallas que presentan en este momento. Gracias, Stephanie. Como siempre es un gusto saludarte y va también nuestro saludo para quienes sintonizan Reporte Estelar. Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, detalló que en el año 2016 las 24 empresas agrupadas en esta Cámara produjeron cerca del 41% de los medicamentos distribuidos en el país, haciendo frente a problemas como el control de precios del producto final y no de los componentes, así como también un rezago importante en materia de asignación de divisas. Evidentemente que nosotros, dentro de las 24 empresas que agrupa CIFAR y sus 14 plantas de producción, nosotros estamos enfocándonos hacia la parte de lo que viene siendo tratamientos crónicos. Si te pones a ver el mercado en el 2016, fueron 385 millones de unidades que se colocaron, 41.5% de esas unidades fueron producidas por los afiliados a nuestra Cámara CIFAR. Dentro de lo que viene siendo la fabricación de los productos farmacéuticos, nosotros adquirimos la materia prima 10 bolívares, pero lo que viene siendo el resto de los insumos los adquirimos a dólar libre, ya sea cartón, ya sea tinta, ya sea foil y el resto de los materiales. Esto es lo que prácticamente distorsiona los precios de los productos y más aún con los regulados. Habría que hacer una política de control de todos los materiales que se utilizan para la fabricación de este producto. Nosotros estamos preocupados en CIFAR porque lo que fue el año 2016, nosotros apenas recibimos 79 millones de dólares en lo que viene siendo liquidaciones de divisas. Esto si lo comparas con el año 2015, estamos hablando que fue un 34%. En el 2015 recibimos 234 millones y si lo comparas con el 2014, fue apenas un 17%. El 2016 presentó una caída en el mercado de 33.25% en unidades. Cuando te hablo de unidades, te hablo de todo lo que viene siendo el mercado farmacéutico. Esto sin contar los productos para enfermedades catastróficas. Evidentemente que nosotros en lo que es comienzo de año no hemos recibido liquidaciones y nosotros en reiteradas oportunidades vemos que necesitamos sentarnos para revisar la deuda del sector que ronda por los 665 millones de dólares. López aclaró que las divisas utilizadas por el sector farmacéutico son liquidadas directamente a la línea de proveedores internacionales. Es el aporte que por ahora podemos hacer a este tema en desarrollo. Con esto los invitamos a participar a través de las redes sociales y además retornamos el contacto con ustedes al estudio. Gracias Carlos por este aporte y vamos a compartir con ustedes declaraciones del ex ministro de salud Henry Ventura quien aseguraba que la escasez de medicamentos en el país no se trata de una situación económica sino de presión política. Vale destacar que acá en Reporte Estelar estuvimos tratando de consultar la opinión de la nueva ministra de este despacho Antonieta Caporales y no fue posible obtener parte de sus declaraciones ni siquiera en los archivos que reposan en nuestro canal. Vamos a ver entonces lo que decía el ex ministro Henry Ventura. que del 2003 al 2014 a las empresas privadas que el estado le entrega las divisas a 630 y ahora se las entrega a 10 para garantizar los medicamentos a este país y a los ciudadanos. El estado venezolano le entregó 2003 a 2014 22 millones 752 millones de dólares. Se asignaron en el 2004 608 millones de dólares y en el 2013 3200 millones de dólares. Y en el 2014 2.400 millones de dólares. ¿Cómo es que si usted compara el crecimiento de lo que le entregamos en el 2003 y lo compara con el 2014 el crecimiento en dólares es aproximadamente 463 por ciento de crecimiento? ¿Y dónde están los medicamentos? Bien, además de estas declaraciones que ofrecía Henry Ventura el pasado mes de enero en un foro sobre la salud que estuvo participando como ex ministro de la salud, muchos empresarios de la industria farmacéutica han señalado que estos recursos en divisas otorgados no son suficientes para importar al país todos los insumos que se requieren para aumentar la producción nacional de medicamentos. Además, algunas enfermedades crónicas en nuestro país no se producen las medicinas necesarias y por ello el Instituto Venezolano de Seguros Sociales debe importarlas a nuestro país para ofrecer este tratamiento a las personas que lo necesitan. Nosotros vamos de inmediato a compartir los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerde Twitter e Instagram, arroba reporte-gb, la etiqueta del día de hoy, reporte medicamentos. Y vamos a iniciar con el señor Manuel Arratia, él escribe lo siguiente, los tienen ustedes en sus pantallas. Es tan alarmante la escasez de medicamentos que ni los genéricos se consiguen, por ejemplo, hipertensivos SOS. También la señora Gloria señala, la situación es muy crítica. Y nos vamos con otro usuario, Daniel Goyo, que se identifica como indignado, y escribe lo siguiente. La búsqueda de los medicamentos con cor y amlodipina para mi madre se ha vuelto un karma en lo que va de año. Sigan escribiéndonos sus mensajes que vamos a estar leyéndolos a lo largo de nuestro programa en vivo y directo. Nuestras redes sociales, arroba reporte-gb. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche, pero ya volvemos con más. Seguimos acá en Reporte Estelar conversando sobre las fallas de abastecimiento de insumos médicos y también medicamentos en nuestro país. Y vamos a comenzar el repaso por otras regiones fuera de la capital, porque en el Estado de Mérida, nuestro corresponsal Elvis Rivas conversó con el director de la Corporación de Salud de esta entidad, Denis Gómez, acerca de la situación. Vamos a ver de qué se trata. Bien, en tan solo minutos vamos a estar compartiendo con ustedes las declaraciones de nuestro compañero Elvis Rivas, porque recuerden que acá en Reporte Estelar, además de la situación que se presenta en la capital, también hacemos un repaso por aquellos estados más importantes. Antes de ver Mérida, nosotros vamos a ir con Nueva Esparta, la isla de Margarita. Allá se encuentra nuestra compañera Nelmari Salazar y ella nos va a presentar información que pudo conversar, porque de la industria farmacéutica alrededor de 16 establecimientos en la entidad ya han cerrado por las fallas de abastecimiento. Muy buenas noches y muchas gracias por el contacto que recibimos a esta hora desde los estudios de Reporte Estelar. Efectivamente, el representante del gremio farmacéutico indicó que más del 30% de las farmacias cerradas en el territorio nacional se encuentran en la isla de Margarita, donde las fallas de medicamentos se ubican en un 95%. Veamos. El Estado no ha hecho ningún tipo de políticas que contribuyan a que aparezcan las medicinas. Entonces, eso trae como consecuencia que una serie de pueblos de la isla de Margarita estén desasistidos de atención farmacéutica. No es solamente que cierren esos pequeños negocios, empresas familiares muy pequeñas, sino que grandes sectores de la población están quedando desasistidos. El sector farmacéutico independiente agrupa aproximadamente 4.000 a 5.000 farmacias, que son las que desde siempre, sin necesidad de subsidios del Estado, han contribuido a solucionar y a permitir el acceso al medicamento. Ningún plan del Estado puede ocupar el espacio de la farmacia y el de la farmacia independiente mucho menos. Lo poco que se consigue está siendo concentrado hacia las grandes cadenas que se encuentran en los municipios Marinho y Maneiro, dejando desasistidos los municipios más pequeños. Eso trae como consecuencia que en los pueblos no se consigue medicina. Otro factor que hay que señalar y también muy importante, el aumento desmesurado de los precios del medicamento. El gobierno se hace la vista ciega, permite los aumentos. Vemos productos que han subido 2.000, 3.000 por ciento y no vemos ninguna respuesta efectiva por parte del Estado, salvo el anuncio de importaciones masivas de productos que no sabemos de dónde vienen, por instituciones que no sabemos cuáles son, lo cual en lugar de solventar el problema lo agravaría. Rafael Silva destacó que gran parte de los microempresarios del ramo han optado por alternativas como vender víveres y otros productos para tratar de sortear las dificultades y no cerrar sus negocios. Este es el aporte que hacemos a esta hora desde el Estado Nueva Esparte. Con él damos el pase a los estudios de Reporte Estelar. Gracias Nelmaris por tu aporte y ahora nos vamos hasta el Estado Barinas. Allí nuestro compañero Elvis Rivas también pudo conversar con autoridades de la entidad para conocer cuál es la situación de medicamentos en esta entidad. Muy buenas noches amigos de Reporte Estelar. Desde Barinas hemos logrado conversar con la doctora Soreli Torres. Ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la entidad. Nos indicó que durante el año 2017 la situación no ha variado mucho del recién año que finalizó. Incluso indicó que en lo que refiere a materia de abastecimiento, esta ligeramente ascendió hasta un 15% de anti-hipertensivos y otros medicamentos de uso de importancia para enfermedades crónicas. Veamos parte de sus declaraciones. Pues los niveles de desabastecimiento están iguales. Estamos hablando hoy en día de un 85% de desabastecimiento. Siguen desaparecidos los anti-hipertensivos, siguen desaparecidos los antibióticos, tanto para adultos como también los pediátricos, los antiasmáticos, los medicamentos para el Parkinson, toda la parte neurológica, todos los antiepilécticos, el desabastecimiento realmente es grave. Tenemos ahora la problemática de que sí están llegando pocos medicamentos, pero con unos precios exabruptos. Te hablo, por ejemplo, de antihipertensivos tipo los sartán potásico, donde es usado para una enfermedad crónica como es la hipertensión, donde el paciente tiene que tomar todos los días su tableta y el costo de la caja de los sartán está en 42 mil bolívares. En otro apartado, logramos conversar con Freddy Superlano, quien es diputado a la Asamblea Nacional. Él llevó a cabo una serie de acciones humanitarias, entre ellas la entrega de medicamentos e insumos en un conocido hospital de la entidad del municipio capital. Le damos parte de sus declaraciones. A seguir insistiendo en que más allá de lo difícil y complejo que está la situación de salud en el país, el gobierno no quiere abrir el canal humanitario y nosotros seguimos empujando para que ese canal humanitario sea una realidad, sea un hecho, porque la situación de salud en el país cada vez es más caótica, deplorable lo que nos encontramos y nosotros más allá de la denuncia, también queremos hacer un pequeño aporte desde la misión rescate de Venezuela. Estaremos llevando a ustedes mayor información en el resto de nuestras entregas. Por ahora, sigan con Reporte Estelar. Volvemos a Caracas. Gracias Wilmer por el aporte que haces al programa del día de hoy. Nosotros vamos a compartir sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en este caso el Twitter, arroba reporte guión bajo gb y vamos a iniciar con el señor Álvaro Muñoz, él dice lo siguiente, para encontrar el balsartán tuve que ubicar más de 30 farmacias, reporte medicamentos, también Delia Domínguez escribe, no se encuentran antiespasmódicos ni protectores gástricos, SOS, una cuenta que se identifica como pacientes EI Venezuela, escribe lo siguiente, pacientes con colitis ulcerosa y Crohn, sin medicamentos desde septiembre y sin ayuda, también Romer Martínez señala, en un área, yo trabajo en un área de emergencia y me da dolor ver nuestros pacientes fallecer por falta de medicamentos e insumos. 8 y 50 minutos de la noche, vamos a hacer la segunda pausa acá en Reporte Estelar, pero quédese en sintonía de Globovisión. Seguimos con más de Reporte Estelar, recuerda que usted puede hacer sus comentarios al tema de la noche de hoy, escribiéndonos a través de las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba reporte guión bajo gb, la etiqueta del día de hoy, reporte medicamentos, cuéntenos qué medicina necesita y estaremos leyendo en vivo y directo sus comentarios. Y nuestro compañero Carlos Peñalosa pudo conversar con representantes del sector farmacéutico para conocer cuáles son las dificultades que presentan en cuanto a la producción. Así es, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, precisó que persiste en el país un desabastecimiento de medicamentos cercano al 85%, por lo que ha sido el rezago en la asignación de divisas a los laboratorios y la importación de productos determinados en materia de medicamentos, así como también hizo denuncias referentes a las importaciones hechas a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estamos viviendo momentos muy difíciles cuando nosotros teníamos un faltante, un 15% en fallas de medicamentos. Eso era para nosotros súper grave. Imagínate tú ahorita que estamos en un 85%. Pero lo que más me preocupa es cómo el manejo político, que se le da a las cosas. Cómo quieren decir, bueno, es que ahora hay fallas de medicamentos en diciembre y en enero porque los laboratorios están de vacaciones. No, señor. Cuando se trabajaba en un mercado que era bien planificado y programado, a lo mejor en julio ya se estaban elaborando o manufacturando los medicamentos que tuve que utilizar en diciembre y enero. Las farmacias también tomaban sus previsiones y se surtían más de lo que necesitaban. Pero lamentablemente ahorita no hay de dónde surtirse porque el Estado venezolano no liquida divisas. Nosotros los venezolanos necesitamos los medicamentos que llegan como productos terminados al país. ¿Por qué los necesitamos? Porque no los producimos nosotros. Hay patologías que requieren de esos medicamentos y por eso es necesario tanto el que produce medicamentos en el país como los medicamentos que llegan como productos importados. Tú acabas de mencionar uno que es cierto, que son los medicamentos anticonceptivos. Nosotros no producimos medicamentos anticonceptivos en el país. Eso no se produce aquí en Venezuela. Cuando hablan de que hay un gran consumo de medicamentos y hay también una gran corrupción en el país. Eso ha sucedido aquí en Venezuela. Nosotros quisiéramos saber si todo lo que se dice que se compró llegó al país. Si todo lo que se dice que se gastó en medicamentos es la realidad de lo que hemos vivido todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una gran corrupción que ha sido indeterminada aquí a pesar de que hay los informes de la Contraloría General de la República. ¿Qué crees tú cuando llegan esos medicamentos próximos a vencer? Tú ves medicamentos que distribuyen en los hospitales tipo 4 que cuando llegan les queda un margen de vida muy corto. ¿Por qué llegó eso así? Lo otro es, han cerrado más o menos a finales de año 50 farmacias. ¿Y tú sabes qué es eso? Están acabando con la disponibilidad del medicamento. Están acabando con que tú te puedas asomar a la ventana de tu casa y le digas a tu mamá, si la farmacia está abierta mamá porque lamentablemente se pierde la disponibilidad. Al perderse la disponibilidad quiere decir que no hay farmacias. Mira, en Venezuela hay una farmacia por cada 7 mil habitantes. En América Latina hay una farmacia por cada 3 mil. En España hay una farmacia por cada 2 mil habitantes. Y eso sigue en aumento. ¿Por qué? Porque cada día están cerrando muchísimas más farmacias por una política mal implementada por el Estado. Fefarben ratificó su interés en participar con organismos del Estado en garantizar el abastecimiento de los productos al tiempo que también se garantiza la rentabilidad del sector farmacéutico. Son los aportes que podemos hacer. Con esto invitamos a la audiencia a participar a través de las redes sociales y además retornamos con ustedes. Gracias, Carlos, por tu aporte y vamos a compartir con ustedes las declaraciones que ofreció el presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, Francisco Valencia, quien exhortó al Gobierno Nacional a activar mecanismos internacionales para obtener resultados con el abastecimiento de medicinas. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la movilización del sector salud realizada el día de hoy. La situación hospitalaria no es un secreto, que es una vergüenza nacional las condiciones que se encuentran. Los hospitales del país en Venezuela han fallecido niños por condiciones hospitalarias. No hay insumos médicos, no hay reactivos, no hay medicamentos. La escasez de medicamentos este año es alarmante. Tenemos ya personas que han fallecido por falta de medicamentos de alto costo. Nosotros tenemos una información que desde agosto del año pasado no se hacen compras de medicamentos de alto costo para personas con condiciones de salud crónicas. Las mujeres con cáncer de mama no tienen meses sin recibir el tratamiento. Las personas trasplantadas han vivido momentos difíciles. Las personas en diálisis no tienen insumos médicos, tienen que comprarlos y no los consiguen. Tenemos también personas que no consiguen simplemente hacerse unos niveles en sangre para ver si el tratamiento está haciendo efecto, que es necesario que se activen los mecanismos internacionales, los con mecanismos de cooperación que están bien establecidos a nivel internacional, que es una solución inmediata que podría ayudar a la situación de inmediato que estamos viviendo en Venezuela. Todas las personas, nadie escapa de la situación de salud en Venezuela. Compartimos con ustedes información que se publica en nuestra página web www.globovisión.com y destaca lo siguiente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico considera que hay que reequilibrar la negociación sobre los precios de los medicamentos con la industria farmacéutica, teniendo en cuenta la escalada del costo de muchos nuevos productos y de las innovaciones que en ocasiones y sin que haya una suficiente justificación en términos del beneficio que aportan. Usted puede consultar más de estos detalles en nuestra página web www.globovisión.com y vamos, antes de terminar el programa de la noche de hoy, compartir sus mensajes a través de las redes sociales y vamos a iniciar con un usuario que se identifica como Roque Juan Peñalver. Él escribe lo siguiente, en el estado huarico la situación es grave, no se consiguen los hipertensivos ni ningún tipo de medicamentos y también una usuaria que se identifica como Lara o Caracas escribe esclerosis múltriples sin medicamentos, Instituto Venezolano de Seguros Sociales no los está trayendo hace más de un año. Ya debemos despedir nuestro programa por la noche de hoy agradeciéndole a ustedes siempre los mensajes que nos hacen llegar y también su sintonía día a día. Quédense en sintonía de la emisión estelar de Noticias Globovisión. Gracias. 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 Gracias.